Hay un lugar en Cajamarca donde la historia de su pueblo fue bendecida por el talento de su gente. Paucamarca, capital del distrito de Gregorio Pita, ubicada en la provincia de San Marcos, es tierra de fe, una de artistas y grandes personajes. En este pueblo de la serranía cajamarquina nació Reinaldo Ramos Abanto, agricultor por excelencia y curioso coleccionista de fósiles desde hace más de 20 años. Visite la provincia de San Marcos, pero además disfrute de un museo de fósiles en la tierra de Paucamarca. Vamos a conocer la historia de un agricultor que ha coleccionado gran cantidad de piedras. Hoy les presentamos el caracol de piedra de Paucamarca. Bienvenidos jóvenes, muchas gracias. Bienvenidos a Paucamarca, a esta tierra de los cantantes y también pequeño museo del caracol de piedra que van a encontrar especies marinas, maderas que se ha fosilizado. En su casa construida de tapial, Don Rey, como lo conocen en la zona, acondicionó unos estantes en los que ordenó más de 800 fósiles tallados por la naturaleza. No es paleontólogo, pero sí un autodidacta de estos restos de organismos que habitaron la tierra en otra época. Leo y me explica también los estudiantes que vienen de Cajamarca o de otras ciudades, vienen y me explican, les pregunto y le agradezco también a ellos estudiosos que me dan información acerca de la paleontología. Paleontología significa, me han dicho que el estudio de los fósiles y de los árboles que se fosilizaron. Reinaldo es un nacido lector de los textos que profesionales y alumnos de varias universidades del país le regalaron. Yo no tengo estudio, como les repito, gracias a mis amigos me han enviado libritos, con eso yo los leo para saber qué contiene estas piedras, cómo se ha formado. La pieza más valiosa es el caracol de piedra, nombre del pequeño museo que diseñó el paucamarquino. Después de cada jornada agrícola, este singular personaje pasaba varias horas buscando sus restos entre cerros, quebradas y ríos. Fui por el campo, recogí unas piedritas y me gustó. Luego los transportaba hasta el primer piso de su casa, ambiente que construyó cerca al cuyero. Otras son exhibidas en el frontis para llamar la atención de los visitantes. Un fósil es capaz de guiarnos a través del tiempo para dar sentido a la historia de la tierra. Reinaldo es capaz de mostrar en su propia casa el origen de nuestra existencia y sueña con la construcción de un museo más amplio con el apoyo de las autoridades. Visita el caracol de piedra, muy cerca de la plaza de armas y al costado de la institución educativa San José.